hola qué tal amigos de ese pelo tuyo mi nombre es azura palacios aquí en instagram soy como divinesdv ya había tenido la oportunidad de participar para ese pelo tuyo en una entrevista que me hicieron hace algún tiempo me invitaron aquí a la plataforma a compartir un poco mi experiencia con las trenzas había decidido darme un tiempo y estuve sin trenzas más o menos unos seis siete meses o más y para celebrar que están de vuelta tengo otro vídeo les invito muy amablemente para que lo vean y muchísimas gracias